... Hay un dirigente comunitario que está en Santiago que me dice que un grupito de 10 jóvenes te ponen de eso sobre un barrio y que le mandan a decir, oye que si tú me pagas tanto yo te devuelvo los robados. Bueno, a ese nivel hemos llegado, o sea, me dijo, sí, eso está ocurriendo. Yo estoy mirando el chat en vivo, la presencia policial es importante porque previene el crimen a 24 horas, gracias a Emilio, Luis Sosa, queremos acción de verdad junto con las autoridades, Luis Sosa, los ladrones de los barrios son los que hacen más daño a los infelices, duro con ellos, dice él, sí, los otros también, eso es como una pirámide, allá arriba hasta abajo, Ambiolis Núñez, Feliz Sánchez está aquí en India, muy buenos días, dice Elías Pérez que busquen a los corruptos políticos también, dicen que se está escuchando bajito el sonido, podrían verificar, bueno, van a verificar, a ver, me pueden decir los demás si lo están escuchando bajito. Desde Milán, Italia, Cristino, saludo Cristino, está en Italia, mucho gusto, hola Yolanda, muy buenos días, mientras los presos tengan celulares y computadoras, no va a haber solución a la seguridad, dice Pedro Araujo, saludos a Bernardo Domínguez, ah, bueno, yo creo que soy desde México, Luis Sosa, Edi Emilio Mejía, gracias a todos desde Los Prados también, muchísimas gracias por estar esta mañana. Mire, ayer conocimos, anoche, lamentablemente, la policía confirmó la muerte de su jefe de recursos humanos, un general joven que había hecho toda su vida en la policía, prácticamente entró con casi 21 añitos, está muriendo con 62 años, llegó a general, dirigía en este momento, la policía publicó un Twitter con su fotografía y un mensaje diciendo que se solidariza y manifiesta su dolor y su consternación. Él murió en un accidente, yo tengo algunas fotografías, señor director, de ese accidente lamentable que ocurría en el día de ayer en la zona de Bonao, miren, así quedó el vehículo, lo sacaron, pero fue en la parte frontal. Ahí hay otras imágenes, entonces, un ingeniero que me ha escrito varias veces al programa, es un ingeniero especializado en infraestructuras viales, que ha trabajado muchísimo este tema en diferentes países, trabajó en Colombia, trabajó en España, en Europa, y él pasó por esta zona. Él siempre me habla de los accidentes de tránsito, dice que eso es una peste en República Dominicana, y estudia mucho las condiciones que deben prevalecer para evitar, para llevar a la baja los accidentes de tránsito. Entonces, coincidencialmente, ese ingeniero, que está muy capacitado en ese tipo de temas, él puede ver más que lo que nosotros vemos, me mandó este mensaje, él pasó y dice, en el día de ayer, el encargado de recursos humanos de la policía murió en un accidente de tránsito en la autopista Duarte. resulta lamentable que por una infraestructura insegura, sigan muriendo ciudadanos. Dice, a los pocos minutos del accidente, pasé por el lugar del percance, y pude observar que el vehículo estaba empotrado en la cuneta de la mediana de la autopista. ¿Por qué no tienen barrera de seguridad las medianas que las manda? Dice, ¿Por qué no cumplen con unas determinadas condiciones de seguridad? ¿Por qué no se construyen cunetas con taludes seguros? ¿Por qué no se siguen reglamentos internacionales sobre seguridad vial? Y él me dice muchas más cosas que son técnicas. Yo le dije, mire, lo que vamos a hacer es que lo voy a invitar al programa para conversar con usted sobre estas condiciones. Pero él me dice que si esa carretera, esa parte de la autopista Duarte, hubiese tenido la protección que manda, dice, eso es infraestructura vial, eso es aquí y en Rusia, o sea, hay unos niveles de seguridad que se adoptan, este tipo de cosas no ocurrieran. Lamentablemente. Dice él, él dice, ese lugar de ese accidente no debió estar diseñado como está. Yo sé que es muy doloroso, pero hay que hablar de eso también por la prevención, o sea, ahora las autoridades tienen la oportunidad también de analizar. Yo no sé si aquí se hace, por ejemplo, estudios del lugar donde se produce un accidente y determinar, bueno, esto ocurrió por esto, porque había tal situación. Por ejemplo, en la ciudad. Usted va en la ciudad corriendo y de repente usted encuentra un hoyo. Tú no puedes entender por qué tenemos una ciudad llena de hoyos, que ahora le están poniendo, en algunos casos, una pintura blanca. El PLD se la ponía amarilla. Todos los hoyos de la ciudad usted veía un hueco pintado de amarillo por fuera. Yo pienso que con tierra, que lo rellenen y le echen un chin de algo para que la gente no caiga. ¡Pum! Entonces, por ejemplo, usted va a la 27 de febrero con Lincoln, usted tenía ahí un hoyo que duró tiempo. Usted va, toma hacia el elevado a la 27 de febrero saliendo de ahí, usted tenía también. Usted venía frente al centro olímpico, usted encontraba un hoyo tremendo, porque ahí habían quitado una tapa, de la alcantarilla, esa es otra, se roban las tapas, y eso estaba bajitísimo. Entonces, ese tipo de situaciones. Pero, desconozco cuál es, digamos, qué opinión tienen las autoridades sobre cómo ocurrió este accidente del, del, del general que dirigía el Departamento de Recursos Humanos de la Policía. Pero según este técnico, él me está diciendo, él hizo una relación de dos accidentes, tanto de ese punto específico, como uno ocurrido en Constanza. Y lo que he hecho es que le he invitado para que hablemos de eso, porque lamentablemente, o sea, es una verdadera tragedia que esto pase. Hago una pausa brevísima, señor director, regreso de una vez, tenemos otros temas, tenemos algunas cosas, hay gente que me está escribiendo también, les agradezco. Hacemos este cambio, estoy regresando.